Utilizamos la información de las telecomunicaciones para beneficio público. La idea es hacerla anónima y recopilarla para poner la disponibilidad pública mediante aplicaciones para los usuarios, para los cooperantes, para los humanitarios, para que hagan de éste un mundo mejor. Trabajo con las operadoras de telecomunicaciones que tienen mucha información disponible almacenada, solicito autorización a los reguladores y me pongo a procesar datos. Os doy un ejemplo de Data4Wood en una situación de crisis. Cuando el ébola llegó a África Occidental, se desató una crisis hasta entonces desconocida en esa parte del mundo. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, todos llegaron a Sierra Leona, a Liberia y a Guinea y tenían que combatir una pandemia global muy contagiosa. Y no había información. Eso es una crisis. Trabajando con información anónima de telecomunicaciones, pudimos ayudar a los cooperantes a designar las áreas de cuarentena. Analizamos la movilidad de la gente para concluir, dado el número de casos que hay aquí, predecimos que se va a extender hacia allá. Por eso esta zona debe ponerse inmediatamente en cuarentena. Por primera vez en la historia de la humanidad, se pudo medir la eficacia de la cuarentena. Otro ejemplo de Data4Wood es en otra crisis distinta, la de los alimentos. Gracias a la información de telecomunicaciones, descubrimos que hay una estrecha relación entre cómo recargamos el saldo del móvil y el tipo de comida que consumimos. ¿Nos parece una locura? Pues lo que descubrí es que si recargas mucho dinero con poca frecuencia, es muy probable que comas zanahoria y mango. Pero si recargas con más frecuencia, muy pequeñas cantidades, probablemente comes chuca. A la gente le parece que esta correlación no tiene sentido, y más o menos tienen razón. Por tu comportamiento en telecomunicaciones puedo predecir tu situación económica. Con la situación económica puedo predecir el tipo de comida que comes. El motivo por el que esta información es muy valiosa es porque tenemos esa información de telecomunicaciones de países enteros de manera constante. Esto sirve de ayuda al Programa Mundial de Alimentos a la hora de trazar un mapa de los lugares en que los nutrientes, la combinación de alimentos ingerida, resulta no ser positiva para el desarrollo cerebral, infantil y para la salud. Los datos de telecomunicaciones se recopilan cada vez que usas el teléfono. Datos de llamada, cuando hagas una llamada. Y que incluyen tu número, el número de destino, la ubicación, la torre, el tipo de servicio que utilizas, que refleja tu comportamiento y, por último, la tarificación de la llamada. Además, recogen información de la señal de cobertura, información de DPI, información de servicios financieros móviles. Y si menciono todas estas fuentes de datos, es porque en bruto no sirven para nada. Pero cuando el formato se transforma y se enriquece, pueden ser muy valiosas. La información no es mala ni buena. Pero su aplicación puede ser mala o buena. Con regulación, con normas éticas y con importantes limitaciones a la hora de hacer anónima la información y recopilarla, podremos disfrutar solo de sus aplicaciones buenas, sin preocuparnos por las malas. Vodafone One, el todo en uno de última generación.